Toda la gente de los diablos, zapatilla y el monito dice Eso, arriba, 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 arriba Vamos a mirar de la campanita, la casa, y vamos a estar allá Vamos a mirar de la campanita, la casa, y vamos a mirar de la campanita Vamos a mirar de la campanita Vamos a mirar de la campanita, la casa, y vamos a mirar de la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dino! ¡Dios, Dinos, Dinos! Y un día, salí de coquete, pero Guajardo nunca y nunca salió de mí, y como desplancho Y un día, salí de coquete, y un día, salí de coquete, y un día, salí de coquete 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 Salí de coquete Y un día, salí de coquete Y un día, salí de coquete Y un día, salí de coquete Salí de coquete Y un día, salí de coquete Salí de coquete Salí de coquete Salí de coquete